Baby, yo te quiero costear y sé que tienes a alguien más Pero por la forma en que me miras sé que algo bueno puede pasar Entre tú y yo matamos las ganas Se siente cabrón cada vez que pasa Deja de perder el tiempo Tú eres mía de lo que hagas Dale loca al poe ese Dile que ya te cansaste Que somos pecas y ya no te tienen Que yo te voy a costear y mejor que no te moleste Que ya sabemos lo del y que mi peca no me mete Tengo media color guanda que patea como un Messi No me voy a sonar y ya no tengo que hablar después Están sufriendo de la ambidia y la cura no la tienen En la carretera bien burlado con tu baby a mi lado Y donde están los que dijeron que no lo iba a hacer real Ya todos saben de este lado que estamos aprobados Y no se pongan a medir fuerza porque se van a sellar Casi no están entendiendo y no les vamos a explicar Este año está cabrón muchas cosas han cambiado Yo siempre lo hice con fe y ustedes con maldad Ahora quieren cosechar sin haber sembrado nada Dale golpe y prende otro Como tú ninguna pero como yo no hay otro Ella quiere que se lo haga mirándole al rostro Si tu novio se entera yo le digo fuck you Dile que yo fui primero y que esto está con otro No he podido olvidar lo que hubo entre nosotros Que dejé de hablar de mi que yo ni lo conozco Por si acaso otra vez le mando el coro Dale bloque al voce Dile que ya te cansaste que somos F que a ti ya no te tiene Que yo te voy a costear y mejor que no te moleste Que ya sabemos lo del y que mi peca no me mete Tengo media color guanda que patea como un Messi Y ando en modo visionario y ya no tengo que hablar de F Están sufriendo de la ambidia y la cura no la tienen Cuando era el que quería muchos dijeron que no Ahora lo noto mordido de que el boomerang volvió Escupieron de pa' arriba y en la cara le cayó De acá arriba no los veo, es más no sé ni quién son Se preguntan cómo lo hago, es que no entienden la visión Agradeció con lo que tengo y también con lo que no Ando sin mirar pa'l lado Siempre con lo mismo que creyeron desde cero Y no dudaron de lo que había de este lado Andamos sin estrés y eso tiene comenzado Todas las que no querían ahora las tengo a mi lado Y cuidado con la tuya que te he embolatado Ella quiere chingar y tu problema es lo que he dado Baby trae a esta tu amiga que ando como yo pisado Baby trae a esta tu amiga que ando como yo pisado Ey, lo hable de esto Dímelo, Prime Dímelo, baby Dímelo, baby Dímelo, do aware de esto Dímelo, bye Dímelo, guys Dímelo, boxeo, damelo, pimienta, famo yo pisado Dímelo, boxeo, copy Terra, Andrea,